Antes que nada, hemos de saber que la tendencia de fondo o primaria de Iberdrola es impecablemente alcista, lo que no quita para que en el corto plazo asistamos a correcciones de cierta envergadura o fases de reacción que de alguna manera sirven para drenar o ajustar proporcionalmente las fuertísimas subidas previas. La pérdida de momentum o velocidad de crucero es clara, basta para ello con no mirar la directriz alcista perforada. Y además, tenemos un cabeza y hombros con su correspondiente pullback que apunta hacia como mínimo niveles de precio cercanos a los 8,40-8,50 euros. Con todo, la tendencia alcista de Iberdrola es tan clara en términos de largo plazo que un simple ajuste del 50% de toda la subida desde los mínimos de octubre de 2018 llevaría el precio a la zona de los aproximadamente 7,60 euros. Esto es un 15% de caída adicional.